Son golpes difíciles de esquivar Soy tu blanco perfecto Vivo a través de sueños que no puedo enfrentar Un último suspiro, un nuevo intento Arde el fuego y no hay vuelta atrás Te mata lento y no disfrutas Arde el fuego y no hay vuelta atrás Te mata lento y no disfrutas Soy las marcas que no puedo borrar Soy tu único estigma No creas lo que dicen, sos fácil de engañar Sé bien lo que te digo, abre tus ojos Arde el fuego y no hay vuelta atrás Te mata lento y no disfrutas Arde el fuego y no hay vuelta atrás Te mata lento y no disfrutas Arde el fuego y no disfrutas Arde el fuego y no hay vuelta atrás Te mata lento y lo disfrutas Arde el fuego y no hay vuelta atrás Te mata lento y lo disfrutas En llamas todo apareció cuando encontré el valor De ponerme de pie, golpeando mi razón Fue tanto el tiempo que esperé La sangre derramé, gritando mi verdad Aunque tiemble de mi voz Entiendo, lo siento, que muero por dentro Sabiendo que es parte de esto que aprendimos hoy 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 A enfrentar esto de mi cuerpo Otra oportunidad de volver a soñar Y estar sintiéndolo Una historia más Un silencio más Sintiéndolo Basta de perder, basta de perder el tiempo hoy Sabiendo que es verdad Todo lo que hicimos Entiendo, lo siento, que muero por dentro Sabiendo que es parte de esto que aprendimos hoy Otra oportunidad de volver a soñar Otra oportunidad de volver a soñar Y estar sintiéndolo Sintiéndolo Una historia más Un silencio más Sintiéndolo ¡Cállame! 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 ¡Gracias! 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 Bajo las estrellas que me miran recorro mi destino acepto mi camino y logro vencer esa parte de mi ser que tiene fija tu obsesión Marcada a fuego o está tu alma en mí Marcada a fuego o encadenados al pueblo Sé tu juego y no me encuentres aquí, no hay reglas al despertar Respiro mejor o a mi alrededor, rompo mis cadenas, soy libre hasta el final Respiro mejor o a mi alrededor, respiro mejor o a mi alrededor Fijo lugar, empiezo a llegar, no me acompañes disfruto la soledad Disfruto así Marcada a fuego o está tu alma en mí Marcada a fuego o encadenados al pueblo Marcada a fuego o está tu alma en mí Marcada a fuego o encadenados al pueblo Marcada a fuego o está tu alma en mí Mi das embomón debe destruir con el uso Portavol Acabrese su la limión Vamos a integrar Arrere Estro Marcada a fuego, puesta tu alma en mí Marcada a fuego, encadenados al dolor Dolor, dolor Dolor, dolor Dolor, dolor Dolor, dolor Lo sabes muy bien A cada paso estás más lejos de poderme entender Ya no soy la misma persona, ya no soy el mismo de ayer Condené a tu piel y sentí ser dolor Tu existencia perdió y sentí ser dolor Demasiada a tu piel y sentí ser dolor Que ve todos los recuerdos desgarrados del ayer No es la historia sin memoria Es el eco de lo que fue Condené a tu piel y sentí ser dolor Demasiada a tu piel y sentí ser dolor Demasiada a tu piel y sentí ser dolor Demasiada a tu piel y sentí ser dolor Te abandonaste un tiempo Tu existencia perdió y sentiste el dolor Te abandonaste un tiempo Aunque pierda, te pudo apretir Nada fue un error Te abandonaste un tiempo Condené a tus pies y sentiste el dolor Te abandonaste un tiempo Pero no más Cierro los ojos y vuelo hacia otro lugar Una pesadilla más Estoy acostumbrado ya No voy a llorar, no voy a herir No, me voy a rendir Soñando con mi nuevo despertar Sería una mentira negar mi ilusión Depende de la confianza peleando por la pasión No voy a llorar, no voy a herir No, me voy a rendir Soñando con mi nuevo despertar Tus miedos Tus miedos Son tus miedos Tus miedos Sigo tus miedos Sigo tus miedos No importa donde llegaré Vivo mi camino solo Y no necesito de nadie más No voy a llorar, no voy a herir No, me voy a rendir Soñando con mi nuevo despertar Yo lo he leo Somos nosotros los culpables Somos nosotros los culpables Somos nosotros los culpables Somos nosotros los culpables Solo nosotras Tus miedos Tus miedos Son tus miedos Tus miedos Tus miedos Gastando el tiempo en soledad Sabiendo cuál es mi verdad Ya no vengas más a dar Eres ese beso que quiero hablar A través de esta oscuridad Una condena sin final Puedo escucharte al respirar Quiero el silencio una vez más Aunque puedas aguantar No te puedes contener Aunque puedas esperar Volver a soñar Dejar de lado el dolor Confiando en mí Confiando en vos A un paso de la verdad Ganaste otra oportunidad Te enfrentaste con la realidad Y sin miedo vas por más Aunque puedas aguantar Aunque puedas esperar Esperar Aunque puedas aguantar No te puedes contener Aunque puedas esperar Volver a soñar Volver a soñar Dejar de lado el dolor Confiando en mí Confiando en vos Volver a soñar Dejar de lado el dolor Confiando en mí Confiando en vos Aprendí en un segundo Que es la vida Que es más fuerte Que se siente Que escapote Con un arma en la frente Me pide en esta vida Nadie te regala nada Y el que tiene Se lo quita Porque siempre quiere más Siempre quise ver lo bueno Pensar que hay gente Ores a quien se presta Para que uno pueda Siempre confiar Pero eso ya lo hiciste Los honestos ya murieron Y es un sueño Que nunca será realidad Volver a soñar Dejar de lado el dolor Confiando en mí Confiando en vos Pues no lo pude Volver a soñar Dejar de lado el dolor Confiando en mí Confiando en vos Mi noche sigue acá No me olvide De nada Aunque partir Mi casa Mi hogar No me olvide Raíces que No olvidaré jamás Sigo pensando Que es todo Parte del mismo juego Las tormentas Se forman Pero no apagan el fuego Para que la enseñanza El que no juega Hoy no avanza Y quien tiene más miedo Acá ¿Dónde estás? Vivimos en las sombras De aquellos que nunca supimos De aquellos que nunca supimos De aquellos que nunca supimos De los que nunca supimos De los que nunca supimos Son de los que nunca supimos De todos que nunca supimos De aquellos que nunca supimos De las ondas el dolor Tu luz apaga una vez más De las ondas el dolor A las ondas libres Y más fuertes Hoy, 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 hoy Y más fuertes Hoy, 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 hoy Y más fuertes A dónde llegaré No sé Tome tu mano esta vez A dónde llegan las fronteras Nunca lo sabremos Porque siempre estarás Habitado Basta del terror Que oculta lo real Siempre jugando todo y más Por nuestra ondas Todo el tiempo perdido O el tiempo perdido Sabiendo que estaba con vos Habiendo forzados Momentos soñados Que no lo pueden Hoy, 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 hoy Y más fuertes Hoy, 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 hoy Y más fuertes A dónde llegaré No sé Tome tu mano esta vez A dónde llegan las fronteras Nunca lo sabremos Porque siempre estarás A mi lado ¡Frozerás! ¡Frozerás! A dónde llegaré No sé Tome tu mano esta vez A dónde llegan las fronteras Nunca lo sabremos Porque siempre estarás A mi lado ¿Cuál es tu frontera? ¿Cuál es tu frontera? ¡Frozerás! ¿Cuál es tu frontera? ¡Frozerás! 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 ¡Frozerás!